Luego de que la Fiscalía General de la República solicitara desafuero del diputado del Parlase en Norman Quijano y la Comisión de Legislación sesionara dentro del Pleno la noche del miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó con 62 votos la integración de la Comisión Especial de Antejuicio contra Norman Quijano. La discusión de quitarle el fuero a un exdiputado que ahora fue a conseguir otra vez fuero al Parlamento Centroamericano, está huyendo y aquí no es algo que nosotros los diputados de esta Asamblea Legislativa, sino que fue a partir de un requerimiento fiscal del Neftalí Castillo Rosales, Cristian Reinaldo Guevara Guadrón, Mauricio Edgardo Ortiz Cardona, Cruz Evelyn Merlos Molina, Carlos Germán Bruch Cornejo. La asamblea también aprobó tres fiscales para el caso. Los diputados de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, Walter Cotto y Marcela Pineda fueron juramentados. Diputados y diputadas, Walter David Cotto Ayala, Rebeca Araceli Santos de González, Marcela Valvina Pineda Erazo. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contrarían, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os imponga, por cuya infracción seréis responsable conforme a las leyes. Si así lo hicierais, que la patria os premie y si no, que ella os lo demande. Pero dentro de la discusión del tema de creación de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Norman Quijano, la oposición también tuvo su versión. Además, cuestionaron la legalidad de esta comisión. Equivocaron dos veces en este proceso. La primera vez se lo dijo una cámara de segunda instancia que anuló el proceso contra el diputado. Hace unas horas volvió a anular el proceso la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia. Y hace 18 días la Interpol le dijo que no iba a proceder a la captura del diputado. Y quiero decir que sostengo que esta Asamblea Legislativa no es un tribunal. El partido de Nuevas Ideas, por su parte, defendió que el proceso se da por ética y no por legalidad. La Comisión Especial fue convocada para sesionar esta próxima semana. Informo para TVM El Salvador, Sugei Flores.